Hola chicas, chicas, estoy con Karina García, que fue la que me hizo un banner, mi padre que sale, es el que está fucha y yo rojita, ¿verdad? Sí, algo muy bueno, algo me hiciste como que de photoshop en la cara porque me va muy flaca, algo así, muy bonito, por eso gano, porque a mí me hizo flaca, no te creas, hoy Karina, enséñales, bueno, Lupita, mi amiga Lupita, de Rococo, que es súper experta en todo esto, y Karina se va a hacer un cambio de look, cabello, poquito, pelón, ¿verdad? Sí, ella tiene muchas ganas de un diseño en el cráneo, ¿Lupita lo sabes hacer? Sí, no te creas, cambio como que rojizo, a ver Lupita, Lupita vas a poner Wonderbar, sí, vamos a utilizar Wonderbar y le vamos a hacer una combinación de dos tonos, un 644 con un 643, ¿para qué? Para que el 44 no nos quede demasiado intenso y el 43 que se vea cobrizo, pero con, o sea, que se vea como que un cobre poco intenso. Poco intenso. Oye, pero ¿qué dijiste? Hace momentito cuando Lupita obviamente analizó el cabello de Karina, que por cierto está muy sano, este, así que hay que bajarle, hay que bajarle, vayte para acá, Karina, hay que bajarle un tono, ¿verdad, Lupita? Diles cómo, porque es súper importante para todos aquellos que tengan el cabello, que se lo quieren decolorar, no decolorar, sino que un color... Aclararlo un poco. Ya sabemos que el tinte, si nosotros aplicamos un tinte más claro aquí no nos va a aclarar, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos hacerle un champú correctivo, que es lo que vamos a manejar aquí con... Champú correctivo, pero... Champú correctivo, ¿ok? Vamos a corregir cuando tienes la raíz ya café y las puntas negras o la raíz ya café y las puntas oscuras. Sí. Explícalos, Lupita. Sí, esto nos va a ayudar, este champú correctivo nos va a ayudar a lo que viene siendo botarle un poquito lo del color que ella trae, o sea, el oscuro, y así que el color, el tinte que le vamos a aplicar ahora, le da, esto nos quede totalmente parejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita más adelante les vamos a explicar, pero vamos a utilizar un poco de decolorante. Decolorante, champú, el que tengan en casa. Champú, el que tengan en casa, y peroxido de 20 volúmenes. Peroxido de 20. Ah, muy bien. Dijimos 6, 4, 3 y 7, 4, 4. O 6, 4, 4, 4. Aquí está. De 20. Ok. Esto y el decolorante. Y el decolorante. ¿Y cómo va a ser ella? ¿Azul, beige o el polvo? Pues en este caso vamos a utilizar polvo normal, o sea, un decolorante normal. Igual y, ¿cuál estará bien? El de Aion. El de Aion. ¿Dónde está el de Aion? Ok. Ah, ok. ¿Y cuándo? Vamos a utilizar dos bolsitas. Dos bolsitas. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Es todo? Sí, es todo. ¿Estás listo, Kari? Bien. Bueno, a ver, le impute a que salga Kari para que nos diga si está listo o no. ¿Estás listo, Kari? Sí. ¿Quieres? Sí. ¿Rubias? No. No. ¿Ruja? Sí. Ok. Gracias. Bye. A ver, Lupita, este, pusiste ya aquí tu polvo. Polvo, peroxido de 20 volúmenes. Y champú. Y champú. ¿Y cantidades? ¿Cuánto? Lo mismo de polvo, lo mismo. Pues, lo mismo de polvo por lo mismo de peroxido y lo del champú. Nada más le vamos agregando un poquito que la mezcla no nos quede demasiado líquida. Ok. O sea, si se fijan, esto está todavía manejable. Perfecto. Entonces, ahora sí, mi cabello es directo. Si se hace muy líquida, pues, ya le agregamos un poquito de polvo. Ok. Ya está Kari, nuestra víctima. Ok, entonces la aplicación, en la raíz no o sí? En la raíz no, porque como es cabello natural o virgen, pues ahí no tiene caso que lo aplique. Ok, entonces ahí vas a poner polvo. Sí, ponemos polvo. Ahí le van tanteando. Muy bien. Y luego peroxido. Peroxido de 20. Procuren chavas y chavos que sean de las mismas marcas. Para que haga el mejor efecto. Ok. Y el champú. Y luego vamos a agregar. Para que resbale. Un instantito, ¿verdad? Bueno, ese es el famoso champú correctivo, que es para cuando tengas el cabello, este, manchadito, ¿no? Como mapeadito y... Miren, por ejemplo, aquí nos quedó muy líquida la mezcla. Pues nada, no le damos agregado. Excelente. Un poquito. Solo donde se empiece a ver, obviamente aquí ya se empieza a ver que Cari tenía un ratito de no pintarse el cabello. ¿Y el champú para qué es? Para suavizarlo. Para diluir un poquito lo que viene siendo el decolorante. También algo muy importante, si lo quieren hacer en casa, es que la rapidez, o sea que les ayude a alguien o lo apliquen rápido, porque como es decolorante, va actuando mucho más rápido que aquí. Ok, perfecto. Entonces, si es necesario que lo apliquemos en casa. Entonces, a lo mejor les puedo ayudar ahorita. Sí. Ok. Yo les ayudo. Ya se lo retiraste, Dani. Ya. Con agüita. Y ese espumito, obviamente, es lo que trae el champú. ¿La roble es para el champú? El champú, sí. Y ahora sí, ya, ¿qué sigue después de aquí, Lupita? Eh, después la vamos a secar y le vamos a aplicar el champú. Ah, ¿el champú tiene que estar en el caballo seco? Sí. ¿Y eso? Pues para que pueda tomar el pigmento. Ajá, muy bien. Que salga Daniela. Sí, ya, Dani, aquí está. Sí, ya, Dani, aquí está. Dani, hola, Dani. Sí, aplicamos una cremita. ¿Pero es cualquier crema? Pues una crema especial. Vamos a encontrar una que se llama Barrera Protectora. Ok. De la marca de Bess. Este, y la aplicamos en todo, todo el contorno para que no se les manche y les quede así como que me diga. Voy a bajar tantito al doble impacto. Listo, ya quedó el cabello rojito. ¿Le gustó así rojo? Sí. Ok. Y, Dani, ahora le estás haciendo nada más las onduladitas, las puntas, ¿verdad? Sí. Y Lupita ya le cortó tantito cabello. Nada más lo maltratadito. Ahí está la evidencia. Bueno, pues ahora sí, listo. Ya quedó Kari, este, rojita y el maquillaje, muy linda. Bueno, hoy no fue el curso, el video de maquillaje, este, no, por ocasión. Hoy fue de que Lupita la transformó a la ex de rojita. Ok, gracias Kari por mandarnos mi edadito. A veces que ganamos mi banner que quedó mi padre y que me hizo flag en el banner. Yo no la ganó. Ya, Lupita y Rococó. Lupita, por favor, di tu teléfono porque luego digo que lo voy a apuntar y le pongo a equivocarme. Bueno, es 8-3-5-7-14-32. Es montaña. Sí, es montaña. En country. Está muy fácil de llegar. Gracias a Dan también que nos ayudó a que estés trabajando. Muchas gracias. Bye. Bye.